Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes 2 de octubre han llegado a las costas de Lanzarote un total de cuatro pateras, una de ellas hundida. La Policía Nacional y Cruz Roja continúan asistiendo a estas personas aquí en Puerto Nao. Un número que ha aumentado conforme avanza la mañana, llegando a localizarse en 12 horas seis pateras en las costas de la isla y en espera de la llegada de la séptima. Una avalancha de pateras que arriban en Lanzarote debido al buen clima presente en la isla en estas jornadas. El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia, Enrique Espinosa, comenta cuál es la situación. Seis pateras, estamos hablando de casi 250, están esperando la séptima patera, llegaremos a los 300 y se localiza la séptima patera que está en búsqueda por parte de Sanamento Marítimo. Son 49 personas, están hablando de cinco mujeres y un menor, subsahariano. Ya hay muchas personas que están siendo trasladadas a Argana, concretamente. Mujeres, niños y familias acompañadas se derivan directamente a Argana y lo que se quedan ahí son varones mayores, es decir, los que se quedan a Argana. Es decir, que baja bastante el número, si más de 30 o 40 ya han ido para la zona de Argana y después los demás, pues ya mañana empezarán las derivaciones para Las Palmas, Tenerife y la península. Dos de ellas eran localizadas cerca de Lanzarote a las 21 horas y a las 22, 30 horas del domingo 1 de octubre. Las otras cinco han sido localizadas a lo largo de la madrugada y mañana de esta jornada, incluida la embarcación que se hundió. Espinosa explica que Lanzarote no es la única isla a la que ha llegado pateras en estas últimas horas. Está llegando a Las Palmas, pero porventura no llegó ninguna por ahora. Un mes que comienza muy distinto de cómo terminó septiembre para Lanzarote, ya que todas llegaban a las islas occidentales.